...ya sabe, puede llamar ahora mismo al 911-193-1600 y contratar Intereconomía Energía. Tenemos comunicación con el presidente del grupo Intereconomía, don Julio Ariza. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuénteme, ¿por qué Intereconomía Energía? Hombre, después de ver la tertulia de esta noche y escucharles a todos ustedes, que Intereconomía necesita más energía que nunca, y que la energía se la dan sus espectadores, ya no les cabrá a ustedes ninguna duda, ¿no? Yo escuchaba a doña Isabel y me daba cuenta de que ella recuerda poco lo que este grupo ayudó a upar al gobierno de Mariano Rajoy en su momento. Y seguramente no recuerda mucho por qué lo hizo y con qué programa electoral nos prometió el Partido Popular en ese momento y cómo ese mismo Partido Popular ha decepcionado a los millones de personas que en ese momento eran espectadores de Intereconomía y que auparon al gobierno del Partido Popular. A mí me da mucha pena escuchar esa cadencia de algunos miembros del Partido Popular que son invitados sistemáticamente a expresarse en libertad de nuestras tertulias, que probablemente luego nos tachan incluso de fundamentalistas y de fachas cuando salen de nuestros platos, pero que tienen espacios de libertad que no encontrarían y nunca han encontrado en otros sitios. A mí eso me produce una cierta desazón. Pero a los espectadores, a nuestros espectadores, que defienden un modelo de sociedad que no es el que está de moda, es verdad, pero que son millones de personas, se lo garantizo en Isabel o a Don Luis, que también desde Ciudadanos defienden ya un modelo de sociedad diferente al que Albert Rivera defendía aquí hace cuatro o cinco años. A nuestros espectadores esas cosas les importan. Y les importan muchísimo. Y les importa muchísimo que alguien pueda darle un mal ejemplo a sus hijos de cuál puede ser un modelo de comportamiento de vida. Y que de ahí salgan modelos de comportamiento y modelos antropológicos que hacen un daño objetivo a las gentes y que no se cuenten cosas y que se oculte información sobre temas muy delicados y muy importantes. Y la verdad es que me cuesta mucho trabajo a mí no entristecerme cuando escucho todas estas cosas y sobre todo cuando veo que muchas personas que han pasado por esta casa y que se han hecho en esta casa, luego un poco nos dan completamente la espalda. Después de haberse aprovechado de nosotros, de haberse aprovechado de nuestros periodistas y de nuestros medios, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestro aislamiento. Y yo no escucho a los que están esta noche en la tertulia ni a otros muchos decir viva intereconomía que está constantemente defendiendo de verdad la libertad de todos en la práctica, no con palabras, en la práctica, dando cancha y voz a todos. Bueno, dicho eso, que estoy con energía, don Javier, lo que quiero decirle... Don Julio, si le parece, puesto que ha habido alusiones directas... No, no, no me parece, no. No, no me parece. Yo si quiero ya alusionarme, yo me presento allí mañana o pasado y que vengan doña Isabel y don Luis y quien quiera y yo debato personalmente, ya sabe que lo hago con muchísimo cariño y con mucho gusto. Pero ahora es que no puedo. Entonces, lo que quiero decirles, y he utilizado un espacio muy pequeño, que ahora tienen ustedes todavía una hora y pico para hablar en libertad y incluso para discrepar de mí en todo lo que les dé la gana, lo que les quiero decir es que Intereconomía Energía es una forma que tiene Intereconomía de decirles a los espectadores, les necesitamos, con su apoyo seremos más fuertes y volveremos a crecer, como ya estamos creciendo, y que simplemente dándose de alta en ese número de teléfono que usted ha explicado hace que este grupo pueda defender en libertad y con fortaleza y sin depender de los poderosos, ni de los poderosos económicos, ni de los poderosos políticos para decir las cosas que ya muchos no se atreven a decir. Y por eso les pedimos ayuda y que estén de alta en nuestro servicio, como ya miles de personas lo están haciendo y seguro que don Luis Salvador y doña Isabel para defender también su libertad se darán de alta muy pronto. Bueno, don Julio, pues además de por defender a un medio de comunicación, cuénteme también qué otras ventajas se encuentra cualquier persona que utilice gas y electricidad. Encima lo harán ahorrando dinero, don Javier. Eso es. Así que dicho eso, les deseo una toda la felicidad del mundo y cuando ustedes quieran debatir conmigo, ya saben que yo tengo mi espada presta. Pues queda usted emplazado, don Julio Ariza. Muchas gracias por atender la llamada del gato al agua, por supuesto. Tenemos la llamada de nuestros espectadores, que nos quieren mucho y nosotros a ellos. Ya lo saben, todos nuestros espectadores que estén interesados en Intereconomía Energía tienen ese número de teléfono ahora mismo disponible, el 911-193-1600. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. Sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Llama ya al teléfono. 91-193-1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros.